A ver, a ver si nos suena esto Nos suena un poquito Bueno, estáis preparados Quiero que cantéis conmigo, dale ¡Fuerte! A ver, a ver si te quiero amor A ver, a ver si te quiero amor Nunca estás sola junto a mí Siempre con gente alrededor Y yo no muero por decirte Que necesito de tu amor Quiero decirte lo mismo porque Solo podamos entender tu y yo Ser un secreto entre nosotros dos Escúchame y repítelo ¡Vosotros todos! Avalid mi amor Avalid mi quiero y te quiero amor Avalid mi amor Avalid mi quiero y te quiero amor Avalid mi amor Avalid mi quiero y te quiero amor Avalid mi amor Avalid mi quiero y te quiero amor Avalid mi amor Avalid mi quiero y te quiero amor A ver esas palabras de arriba, ¡nos vamos con Joti! Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara, tú, tú, tú Lo dejaste pasar, yo no quiero que me perdones Y luego me pidas perdón, no me digas que me buscaste Nada, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error, los errores no se liguen Para bien o para mal, no fallé cuando me hice Tú, tú, lo hiciste fallar, aprendí la diferencia Entre el cuerpo y el alma, que entendía y pensaba Nada, nada de esto fue un error Nada, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada, nada de esto fue un error Si te vas, se me va a hacer muy tarde Y además yo intento jurarte Ay, cuando vivirá, cuándo vas a cerrar En tus ojos perdidos Antes que eres hoy Puedes escucharte yo Antes que eres hoy Puedes escucharte yo A ver, cantes conmigo Prefiero tú, prefiero tú Puedes escucharte yo Antes que eres hoy Puedes escucharte yo Prefiero tú, prefiero tú Puedes escucharte yo Antes que eres hoy Prefiero escucharte yo Puedes escucharte yo Puedes escucharte yo Antes que eres hoy Puedes escucharte yo Puedes escucharte yo Antes que eres hoy Puedes escucharte yo Puedes escucharte yo